Amor Tarde me di cuenta amor que no puedo estar sin ti Tarde me di cuenta amor que no puedo dejar de pensar en ti Y ahora estoy llorando y tú no estás aquí Tarde me di cuenta amor lo mucho que te quiero Y hoy me encuentro solo y triste al saber que no te tengo No puedo aguantar esta soledad, quiero que estés junto a mí Vuelve por favor, no puedo estar sin ti Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Quiero que sepas que te quiero y si me faltan tus besos yo muero Vuelve por favor, no puedo estar sin ti Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Quiero que sepas que te quiero y si me faltan tus besos yo muero Por ti Hey, a vos te amo Amor Tarde me di cuenta amor lo mucho que te quiero Y hoy me encuentro solo y triste al saber que no te tengo No puedo aguantar esta soledad, quiero que estés junto a mí Vuelve por favor, no puedo estar sin ti Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Quiero que sepas que te quiero y si me faltan tus besos yo muero Por ti Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz Vuelve mi amor, sin ti ya no soy feliz